Hola, bienvenidos al secreto de Ecopetrol. Vamos a averiguar qué hace crecer y crecer a esta compañía. No son las refinerías ni hacimientos, eso lo tiene cualquier petrolero. La hace crecer la manera en que transforma la energía en beneficios para las personas. Las utilidades no la hacen mejor, pero sí que miles de colombianos se beneficien de estas cifras, muchos siendo accionistas. La hace crecer que los negocios con sus proveedores sean justos para que ellos también crezcan. O que haya encontrado la forma de brindarle al país un mejor aire. Y todo esto sin olvidar el bienestar de sus empleados. Ese es el secreto de Ecopetrol. Hacer que la energía con la que trabaja no solo mueva máquinas, sino también el futuro de la gente. ¿Quieres ver cómo lo hace? Ingresa a energíaparalagente.com Ecopetrol. Energía para la gente, energía para el futuro.